¡Suscríbete! 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 аз que subir otro día y éstas pues bueno voy subiendo las pues ahora es más actual que hace tiempo que no escogía la dk y la estoy subiendo en modo tanque, sí la estoy subiendo en tanque porque la voy a tener de tanque y dps, también la voy a tener pero ya que estoy pues para ir aprendiendo a tanquear ¡qué leches! Que es más fácil que te llomena mona mazmorra siendo tanque Sinceramente Así que vamos allá Vamos a matar a todos estos Y tenemos que escoltar Vale, tenemos que escoltar a este A Tasarian O como se pronuncia el nombre Que creo que es uno Creo que hay cuatro jinetes O cuatro jefes de Dekao O algo así Es que yo de Lore no sé mucho Y creo que uno es este De aquí Cuatro señores de Dekao o algo así No, es que no me acuerdo Ay, el Lore, tengo que ponerme a ello Porque mira que gustarme el World of Warcraft Y no aprenderme el Lore con todo el contenido que tiene Pues es un poco delito Digo yo Vamos allá Y sí, todavía no sé manejar bien al Dekao Así que si veis que estoy haciendo tonterías Pues perdonadme, vale Todavía estoy aprendiendo a usarlo Y no sé ni La rotación Ni nada por el estilo Ayúdame a con este Con el puntos Otra cosa que es esa Lo de puntos, ¿no? También me gustaría empezar otra vez a jugar al Heroes of the Stone Ya que es, oye, es gratuito el juego Y la verdad que está Bien el juego Realmente a mí Me gusta más el Heroes Que el LOL Fíjate, hace poco Lo probé hace tiempo el LOL Y no me enganchó No me gustó Y mira que es un juego que todo Dios está jugando Y sigue jugando Pero no sé Lo probé hace poco otra vez Y no me dijo nada O sea, dije joder Pero si es muy... Para mí al menos es mucho mejor el Heroes of the Stone Ya que tiene más movimiento Más acción Y tiene más cosas que hace a base de estar Todo el rato a las torretas O a los enemigos O sea, sabéis que tiene eventos y demás Y yo, la verdad que ya lo siento Pero prefiero mil veces el Héroes Que el LOL No me gusta el LOL ¿Qué le vamos a hacer? Y el Overwatch también Que me estáis pidiendo muchos Que vuelva a subir Overwatch Así que sí, sí Tengo que... Pero a ver Macho Estamos en entrañas ¿Por qué aquí todo el mundo me pega Los guardianes de entrañas, tío? Si yo soy de... De la gorda Me cago en la leche ¿Qué pasa? Silvana se ha puesto aquí... En contra nuestra ¿O qué? Vamos Lo bueno del Dekat, tío Es que... O sea, es que no le bajan casi nada a la vida, tío Que puedo coger unos 10 a la vez Y es una pasada, tío Es una bestia parda Y este... ¿A dónde se ha ido? ¿Qué? Que el tío ha pasado de... Ha pasado de ir... Por el caminito y ha ido atravesándolo Flipa, tío ¿Ha ido por aquí? Ah, sí, sí Por aquí Uf Pensé que lo había perdido Aquí está Me da que... Ah, no, no No tengo que derrotar a ese Ah, vale Tengo que liberar al... A este tío Coltira ¿De qué me suena este? Este me suena... De haberlo visto en otro lado No sé No sé ¿No será la misión de los DK cuando inician la misión? No me acuerdo Y como habéis visto Ese... Ese fondo de pantalla... Bueno, ese... Esa pantalla de carga Eso No fondo de pantalla La pantalla de carga No sé por qué Pero me encanta esa de los DK Me la he puesto hasta en Twitter De cabecera me la he puesto y todo No sé Me encanta Así que venga Vamos a entregar Y... Y ya hemos conseguido los cuatro, ¿no? Aquí hay dos Este lo he conseguido hace nada Que es la misión que he hecho antes Y ahora está el otro Y me falta igual uno, ¿no? Vale, pues... He completado los primeros pasos Vamos a hacer otra más Otra de las misiones más Ya que... He hecho... Para tener... Mirad Estoy subiendo de tal forma Para tener ya todas estas De las... Las reputaciones de legión En amistoso Así solo me faltaría la de Suramar Cuando sea la nivel ya... 110 Para... Para hacerlo de las misiones de mundo Sería Suramar Y ya pues... Voy a estar leveando con la... Con la sede de clase, ¿no? Con las misiones de sede de clase Y así, pues oye Pues va... Voy adelantando cosillas Y... Y las misiones del... Del juego, por así decirlo Pues ya... Ya las iré haciendo Si me apetece Porque claro, yo ya de hecho He subido dos personajes Oh, mira Vamos a poner a este Oh, mierda Tengo ya... Mandados a la gente A ver En curso... Joder Vale, en una hora Pues nada En una hora tendré que... Que volver Para ponerla Madre mía Tío Madre mía Vamos aquí A ver Vamos a... No ¿Es arriba? Me da que sí Que son arriba Estas sí, sí, sí Son... Esas tres son arriba Y este de aquí Vale Este es el que hemos salvado Ahora mismo Así que vamos a hablar con él A ver qué dice Ah, vale Este es pues que lo tenemos ahora Oh, pues mira Como lo tenemos ahora Pues vamos a mandar a esos dos A... Por la misión Y así me la quito de encima, tío Porque estas misiones, tío Hay algunas veces que duran hasta... Pfff Tienes que estar esperando ahí Días y días Joder, noventa, tío No llega Va, venga Me la juego Iniciar misión Me la juego Así que vamos a ir a la segunda planta Vale, joder, tío Es que me lío siempre, tío Es que es una locura No me fastidies Vamos de aquí Subimos a esta planta Y vamos a hacer... A coger esa misión Ah, mira El... El jinete este Es que salen todos los personajes De las primeras misiones del DK Y... Entregamos aquí Oh, mira Pues ya puedo reclutar a más caballeros de esto Sí, porque abajo son los... Joder, es que la verdad Que ponen arriba abajo Y esta misión es la del segunda... La segunda arma de artefacto Que por ahora no la estoy haciendo Porque no me decido Si hacerme profano o escarcha Decidme en los comentarios Que os gustaría que me hiciera Yo he probado el profano Y me ha gustado el profano Así que... Pero también quiero a ver el escarcha Porque veo que casi todo el mundo es escarcha Así que... A ver, a ver Que decido yo Hacerme Y bueno, pues ya de aquí Creo que he cogido todas las misiones A ver... Vale, campaña Vale, tengo que ir A una... Vale, tengo que ir a la guarida de Nectarion Como misión Y... Madre mía Y esto donde narices se cogerá Bueno, por ahora voy a ir a Dalaran Y bueno, ya sé que este vídeo es cortito Pero era más bien para avisar sobre Lo de... La serie, ¿no? Que al final no va a ser serie Encima, creo que a Nana le falló su vídeo El vídeo que tenía ella preparado para subir Y... Porque no le sincronizó bien el audio y la imagen y demás Y ya me está petando esto What the fuck Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar ya Era simplemente como os he dicho Para avisar Así que... Igual... Mientras voy leveando si veo algo chulo O hago un popurri de los mejores momentos O algo... ¿Lo suba? Pues igual No lo sé Por ahora, como veis La tengo a... Espérate A... Uy, a 106 Pensé que la tenía a 105 Cuando he subido yo What the fuck Bueno, bueno Espero que os haya gustado Y hasta la siguiente Agur